¿Y esto va? Para todos los enamorados, de milita estados de Oaxaca y Guerrero Con estas rosas rojas, te digo amor, de lo mucho que te amo Contalo mi amor, gracias de nuevo al cielo, por mandarme al ángel Que alumbra mi vida, y a mi caminar Soy el más feliz, siento tocar el cielo, cuando estás aquí, juntito a mi ¿Qué sería de mí, si un día me faltas tú? Gracias de todo al cielo, por mandarme al ángel Que alumbra mi vida, y a mi caminar Soy el más feliz, siento tocar el cielo, cuando estás aquí, juntito a mi ¿Qué sería de mí, si un día me faltas tú? ¿Qué sería de mí, si un día me faltas tú? ¿Qué sería de mí, si un día me faltas tú? ¿Qué sería de mí, si un día me faltas tú? Gracias.